bueno bienvenidos aquí otro nuevo vídeo aquí están ya metiendo los huevos esta bicha con todos los poderes mire así se parte un huevo en el salvador se usa la cuchara se destripa se introduce no se le meten los cascarones porque los cascarones masticar los ojos y cae mal no es mentira mucha pero no hay cosa que caiga más mal que en el huevo frito le salga un pez de cascarón a uno y más quitarlo sabe que era que había llamado a mí antes? ah tun tun? que salieran pedazos de cebolla no todavía ah no pero no hay nada más terrible de hueso que un coctel de conchas de sal ay no como le maltratan el alma y la vida a uno eso un coctel de conchas después uno ya come con una disconfianza bueno y este humo sabes que es muy agradable? ah? cuando estás este comiendo frijoles hijo una tendrita si es perro eso a mí eso si me cae mal le calienta los riñones más si uno tiene una muela medio picada y lo mordes con eso pedacito se tiene la muela me toco la muelita porque más lo que ahí tenés un tuestadio ahí adentro de la boca vos si para qué te cuento tuestadio si a uno como que es un estadio le quedan las muelas a veces ah gran hoyo pues si gran hoyo en medio y al infinito llega pobretos nosotros y a la hora que mordes una piedra allí no se llamaba muela ñam 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 por el lado de la muela ahí que tenía hoyo así en la podote y esa cosa pobrecito y este es el hoyo que tenía imagínate un posteme en medio de ese hoyo que rico valga mi Dios es que a nosotros los provecinos cargan la región con todo lo que luchamos los temas caries todos nosotros luchamos con todo qué barbaridad pero por eso somos los guerreros de Dios mire yo le voy a decir algo hablando de los dientes y todo eso mhm yo le agradezco a Dios porque no me dio dientes este débiles mhm porque hay personas que a tan temprana edad los dientes se les... a yo era uno ajá mire que a mi gracias a Dios tampoco nunca me ha picado un diente ni una muela mire tengo un relleno pero no fue porque lo tuviera arruinado sino que yo fui a una clínica pública de maliciosa se lo puso no y este y me dijo el doctor de que este necesitaba un relleno y me hizo me abrió osea el hoyito ahí y ni me hizo el relleno solo me puso una pasta ay y ya después no fue me fui donde otro y este y me dijo de que ahí no necesitaba relleno que con solo una limpieza de yo en la panza necesitaba un relleno pero un pan en la muela entonces me tocó hacerme el relleno por la época que me iba a andar con el hoyito ahí en la muela ajá ah pues la vacilaron es que no le digo que es bruta es que es bruta y antes hacieron que se quitaran los dientes para ponerlo por piso y no ves que este a mí me alivianaron que yo uno tenía arruinado y me sacaron dos y a una maestra que la alivianaron más porque le dolió una muela de arriba y le sacaron la de abajo es que garrita la maestra si se la espabilaron mira es que como ella este tenía hinchado toda la muela la bahía no sabía ni cual le dolió y le dejaron la picada al team marino y dos pingüeyes a eso le tocó no es que quede claro un dolor de muela bien puesto papá uno se escapa a volver loco yo si a pues te falta por eso que vos todavía no 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 o sea sos algo falto pues mira si te dicen a vos echarte pupú de gallina te echas según el dolor que vos sentís y vos crees de que es que sí desesperante vaya es igual casi así es que un dolor de oídos también yo nunca me han dolido los oídos pero me sigo saliendo y todo esto de aquí yo no lo aguantaba y me amortilla el cachetito chiquito hasta los oídos me dolía es que es terrible no pero el que sabe de dolores de muelas mis respetos porque los ha aguantado yo casi no aguantado es palabra que un señor que yo conocí me contó que un clavo se sampaó en el hoyo la muela y se la sacó pero que chiquito el dolor que sentís no aguantó ya y hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas miren y aquí están los huevos que se quebraron adivinen cuántos son en la cuenta 42 nada ya no les voy a poner la cámara para que hagan la cuenta cabal miren aquí con un cielo medio nublado cielo salvadoreño que hermoso en nuestro país tenemos el cielo más divino del mundo esperate que estoy viendo el cielo que es hermoso no pues hasta los angelitos se ven allá el cielo y aquí los ángeles y cuando es que ya está cuando es que ya está la sopa cuando ya está así cuando ya la herva unas 16 mil veces ahí nomás solo falta el huevo que se no pero el huevo ya está mira lo que hace este ñango no es nada para mi vos que le haga a Eber Eber vení a salir así mira ustedes van a agarrar las uñas y la hacer ya crees que no hay huevos wow dale Eber dale pues dale 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 quebrado lleva ah el se va a quebrar el dedo ayy 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 el no lo quebró no he terminado dejalo terminar yo voy a querer traerlo aquí no esperate otra vez la salud como con la frente no lo abrir con la frente no lo quebras no tiene fuerza como Ñango vamos a calar No lo quebran. Bueno, por si le preguntan por qué, voy a dejar de junto y le dije cosas, pa. Sí, es que se quedó en el barrio. No lo quebran. ¿Ah? Ayúdalo. Bien, se quiebra, se quiebra, con la frente se quiebra. ¿Por qué no le digo? Voy a ir allá. Dale, dale control. Es que para eso tenes que... ¿Trabaja el pase? Dale, dale, dale. ¿Con esa pita? ¿Va a meditar? Con el pito. Cállate, bello. Cállate, muchachos, por favor. Pobrecita, como nunca le había pitado la moto a la viejo y la pita. Ay, no. Estamos meditando, por favor. No, ya estás progresando. Te pega que me estoy aguantando, decirle. Pusa, tengo que meter su... No, 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 no. No, 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 no. Vaya, tanta casaca. ¡Ey vos! ¡Sí! La alma, es que quiera uno. La alma, la alma, la pierna. ¡No! ¡Sí! No, la piste fue. ¡No, la piste fue! ¡Ay, bien, vivo! imagínense esto esto es antes de la sopa y ahora ya como está la sopa la pati quiere probar y nadie le ha dicho considera la bicha viendo que ya sabemos mirad quiero ver este creo que lo quiebro yo en la frente de él dale con la mano a ver si es cierto yo dije que ya estaban diciendo que ya estuvo ya esta buena mamache apodete sacarla esto ha quedado pero este niño es fuerte es que mucho chilolo le da sereno pero ha crecido fuerte vaya ahora vamos a repartir o vamos a hacer tres terminales ahorita nos vamos a echar el sopon activamente activo con sopa de chipilín porque no había chilolo y ahí no le hayan caído hojas de pipilote y no hay altas hojas de pipilote en sopa bueno entonces nosotros vamos a comenzar a la repartición pero va a ser en el otro así es cierto si ahí si quieren ver si en realidad come o no come bueno el dijo que no va a machi así es cierto es más que termine este vídeo de tuntún está bueno vamos entonces regresamos con el próximo vídeo